Muy buenas tardes, bienvenidos a Reparar y Recicla. En este video tenemos este compresor. Ya lo habíamos reparado un par de veces este aparatito. Lo que está haciendo es lo siguiente. Bueno, vamos a probarlo y van a ver qué es lo que hace. Por más que lo ayude, no va a agarrar la vuelta. Y lo que estamos viendo, obviamente, se habrán dado cuenta, ¿no? Es el capacitor, que está totalmente reventado, aparentemente. Vamos a desconectar. Y lo que tenemos que hacer es verificar a ver qué tipo de capacitor tenía el motor. Y de esa forma reemplazarlo, ¿sí? Esto tengan en cuenta que pasa en la mayoría de todos los motores, ¿no? Cuando el capacitor está roto o una de las bobinas termina quemándose, vamos a tener este problema de encendido. Ahí saltó de vuelta el térmico. Lo que tenemos que hacer también es verificar el aceite, el nivel de aceite del compresor, ¿sí? Porque seguramente este o debe estar perdiendo o no debe tener aceite también. Notamos que hay una pequeña pérdida. ¿Se escuchan? Así que después, en otro video, vamos a verificar de dónde viene. Porque seguramente eso está también perjudicando la carga del compresor. Desenchufamos, entonces, el aparato. Y vemos que el capacitor, obviamente, está totalmente reventado, ¿sí? Vamos a cortar los precintos y vamos a ver si tiene alguna característica, ¿no? De este mismo. Y si no, pondremos un capacitor de 25 microfaradios, que es más o menos la medida de un motor de... Más o menos tres cuartos o un cuarto. Tres cuartos media, perdón. De un compresor. Fíjense la bobina que es bastante gruesa, ¿sí? Bueno, vamos a sacar los precintos y vamos a hacer el reemplazo del capacitor. Ya retiramos el capacitor, perdón. Y vemos que ya, obviamente, está totalmente explotado, ¿sí? Lo que vamos a hacer con este capacitor es lo siguiente. Vamos a cortar el cable, más o menos. Como para que nos quede para hacer un empalme junto con el otro, ¿no? Vamos a cortar acá y vamos a cortar acá. Siempre con lo que es el voltaje sin conectar, ¿no? Bueno, ahí tenemos las medidas de 40 microfaradios, 5%. Puede ser de 32 o 35 o un poquito más, pero siempre que sea más o menos llegando a la escala de 40 microfaradios. Eso sí, 220 volts o 450, como dice acá, es el máximo. Así que, bueno, ya tenemos el capacitor que tenemos que reemplazar. Bueno, ya conseguimos el capacitor que necesitamos. 32 microfaradios es lo máximo que tenemos. Lo que vamos a hacer es conectarlo tanto a un lado como en el otro en los terminales que colocamos nuevos, ¿no? Siempre nuevos, por favor. O puede ser un cablecito con un terminal más o menos ya colocado bien fuerte, ¿no? Tengan en cuenta que el terminal, bueno, tenemos unos videos que subimos que mostramos cómo va la colocación. Vamos a instalar el capacitor y vamos a probar a ver si arranca, ¿sí? Ya tenemos el capacitor colocado. Vamos a conectarlo. Ya una vez conectado, vamos a ver si... Si encendió bastante bien. Así que, bueno, ya tenemos reparado el compresor. Ahora sí, vamos a utilizar los precintos nuevamente. Vamos a ajustar todo para que quede todo firme. No se salga nada. Y bueno, vamos de a poquito ir reparando cada una de las cositas que tenemos en casa sin funcionar. Tengan en cuenta que este se le partió justamente la parte donde va la tapa de arriba. Así que también vamos a subir un video más adelante de cómo repararlo y cómo hacer el filtro, que es lo que le falta, el filtro de aire. Porque tengan en cuenta que eso lo que hace es entrar agua directamente. Bueno, espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar, activar la campanita de las notificaciones. Y bueno, otra cosa que reparamos en reparar de recipios. Gracias. Gracias.